Bueno, pues una de las mejores maneras de poner el dinero a trabajar es simplemente comprar acciones de las empresas más increíbles con mayor valor intrínseco y sobre todo obtenerlas a precios increíbles para que nuestro dinero pueda multiplicarse. Y estamos aquí para transmitir desde la bolsa valores más grande del mundo. Mi nombre es Teofilo Nava, director del Fondo de Inversiones de Prana México y quiero contarte por qué las acciones de empresas americanas son la mejor manera de poner tu dinero a trabajar y no únicamente dejar tu dinero en CETES, en bonos gubernamentales o en empresas mexicanas que como bien vemos a través del IPC, históricamente las empresas mexicanas suben muy poco. Las mayores oportunidades se encuentran aquí en Estados Unidos porque aquí la volatilidad y la liquidez es mucho mayor que en cualquier otro país del mundo. Recordemos que Estados Unidos tiene el mercado bursátil más importante del mundo y si este sube o baja afecta a todos los otros mercados, principalmente asiáticos y europeos. Aquí en la New York Stock Exchange es donde sucede la verdadera magia, es donde el capital crece o se multiplica. A través de esta bolsa de valores las empresas listan sus acciones para que puedan ser comercializadas en las bolsas de todo el mundo. Y esto es el último eslabón en la cadena desde que alguien manda una orden a través de su computadora hasta que adquieres la acción. Hay más bolsas de valores aquí en Estados Unidos, pero esta es la más antigua y la más importante. NICE es la bolsa donde empresas de talla mundial, las más grandes, son listadas y comercializadas. Miles y miles de empresas han pasado por aquí a lo largo de las décadas, a lo largo de la historia. Y sin duda es la que puso la piedra angular para que los mercados financieros a través de todo el mundo tuvieran un ejemplo claro de cómo seguir y cómo operar un mercado bursátil. Y la mejor manera compañeros siempre de poner a trabajar el dinero es invirtiéndolo. Las grandes fortunas están invertidas en bolsas de valores como esta. Las grandes riquezas por lo general siempre se encuentran invertidas en portafolios de acciones bursátiles, acciones que cotizan en bolsas de valores, o sea que están abiertas al público en general. La verdad es que no hay nada como tener tu dinero invertido en grandiosas empresas de las cuales no tienes que preocuparte por administrar, de las cuales sabes que hay un mercado probado y que tienen años de experiencia atrás de ellos. Comprar acciones es comprar pequeños pedazos de empresas y ser dueño y tener derecho a voto en las asambleas a través de los sistemas de proxy, como ya se está viendo últimamente que son todos los votos contados a través de sistemas electrónicos desde la comodidad de tu casa a través de tu computadora. Es muy importante que tomemos en cuenta que si queremos hacer dinero no tenemos por qué meternos en una pequeña caja y cerrar nuestras posibilidades a los límites de nuestro país. Es por ello que todas las inversiones de Prana México son realizadas en el mercado norteamericano, ya que aquí es donde encontramos la mayor rentabilidad y las mayores oportunidades debido a la gran volatilidad que se presenta aquí con las acciones de esas empresas. Lo que hacemos en Prana México es tomar tu capital que ha sido ganado con el sudor de tu frente e invertirlo en grandiosas empresas para que pueda ganar grandiosos rendimientos, mucho mayores que cualquier otro fondo de inversión en México, regulado por el mercado más grande de Estados Unidos. Nuestro objetivo siempre es encontrar grandiosas empresas y encontrar el mejor momento para comprarlas, protegido siempre por la regulación y la supervisión de la Securities and Exchange Commission. No hay por qué poner los límites, no tenemos por qué quedarnos atrapados en una pequeña caja solamente con instrumentos nacionales cuando podemos acceder a las empresas que están arrasando con los mercados globales, dirigidas por personas increíblemente capacitadas que han depositado toda su vida y todos sus esfuerzos en dirigir esas compañías. Eso es en lo que invertimos nosotros en Prana México y sin duda creo que concuerdas con nosotros que las empresas americanas han sido de las mejores formadas a lo largo de la historia y las más rentables. Incluso en Latinoamérica, Europa y Asia podemos ver que las empresas norteamericanas por lo general son las que lideran los mercados. Sin importar que sea tecnología, consumibles o finanzas, las acciones de empresas americanas siempre han tenido rendimientos positivos. A lo largo de más de 90 años, las acciones en general han retornado utilidades por más del 7% en promedio. Así que son mucho mejores rendimientos que cualquier otro tipo de bonos, cualquier otro tipo de inversión de renta fija y son obviamente muchísimo más seguros. El tiempo es dinero y no puedes desaprovechar las grandes oportunidades que el mercado de acciones de grandiosas empresas nos da. Abre tu cuenta de inversiones en Prana México ahora mismo y comienza a ver las ganancias acumularse en tu cuenta de inversiones. Comunícate para que uno de nuestros asesores te dé la información que requieres y hagas tu contrato para invertir en este momento. No pierdas más tiempo. Este es el fondo de inversiones en el que quieres tener tu capital.